Hemos sido testigos de un momento crítico para la consolidación de un movimiento social hasta hace poco, uno que probablemente trasciende el contexto específico de los reclamos amazónicos frente a decretos hoy ya derrogados. La paralización en la Amazonía a mediados de 2008 fue liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IDC, que representa comunidades a Wahoon y One Piece. En agosto del 2008, cuando esta paralización se hace más fuerte, el Congreso decide derrogar los decretos, el cual fue el primer triunfo en el movimiento amazónico. En marzo del 2009, IDC envía cartas al Congreso y al presidente del Consejo de Ministros, Yehud Simon, exigiendo que la mencionada comisión finalmente emitiera opinión respecto a los demás decretos en cuestión. A falta de una respuesta, el 9 de abril las organizaciones indígenas decían iniciar una huelga general indefinida. Esta protesta se siente en todas las regiones amazónicas, más aún en Lima hubo poca cobertura de los medios. El 20 de abril, Yehud Simon y los dirigentes de IDC acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. El viernes 5 de junio será recordado como el baguazo, donde se dio un enfrentamiento entre policías y más de 3.000 indígenas de las etnias a Wajun y Wapiv, así como campesinos, ronderos y excombatientes del CENEPA que habían tomado la carretera. Perdieron la vida de 24 policías y un número oficial de 11 nativos fallecidos que podría ser mucho mayor según varias fuentes extraoficiales. En cuanto a lo que se conoce sobre el baguazo y todo lo sucedido, será un pequeño análisis de las fuentes trabajadas. La geografía del Perú es totalmente variada y rica en ecosistemas. Lamentablemente, esos ecosistemas nunca han sido realmente comprendidos ni cuidados debidamente, como en el caso de Bagua, donde se requiere realizar una explotación petrolera y de gas sin considerar cómo afectaría al medio ambiente. No sabemos dónde estamos parados, es una frase que usa Matt en su primer texto y que describe perfectamente nuestra realidad. En el caso de Bagua, el gobierno peruano de turno incumple el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo, atropellando los derechos de estas comunidades e implantando con violencia lo mejor para un negocio. Pero mejor para quién, a Matt en su tercera lectura menciona que para los españoles el ser humano es ser europeo. Entonces, en este caso quiere decir que no me reconozco en el otro, por tanto no es igual que yo. También relata cómo los españoles llegaron a encontrarse con otro mundo pero que nunca les interesó comprenderlo, lo que hizo que su llegada tratase de arrancar las costumbres supuestamente incorrectas de los indígenas e implantar las suyas a cualquier precio. Pues si lo evaluamos, esto pasa exactamente aquí. Ambos mundos están opuestos, a pesar de pertenecer al mismo país, tienen diferentes objetivos, buscan imponer su manera de pensar sin importar el cómo, sin buscar la manera de comprenderse. Se atropella en derechos humanos y se busca la forma, cualquiera que sea, de imponer e implantar sus creencias, se juega al tira y afloja hasta que en un punto donde ninguna parte busca entender a la otra y llegar a un mutuo acuerdo, las hogas se rompen, comenzando con la violencia y la matanza para que el otro, que por cierto no lo reconozco como otro igual que yo, ceda ante lo que se supone que es correcto. Uno de los puntos principales donde se aprecia una relación puntual de lo descrito en los textos y artículos Traumatismo de la Conquista y Civilizaciones Peruanas es que queda demostrado que siempre existen estados o civilizaciones de otros países que con el afán de poder seguir enriqueciéndose pueden venir y vulnerar, pisotear derechos de otras personas que por su condición de humildes, indígenas o nativas, les corresponde por estos miembros y pertenecer a una sociedad. En el caso de los pobladores de Bagua, se les pisoteó su derecho a ser consultados y poder elegir lo mejor para sus tierras que las consideraban suyas de tiempos inmemoriales y se promulgaron decretos que regulaban la actividad petrolera en estas tierras, normas que permitían que empresas extranjeras puedan buscar y explotar gas y petróleo. En otras palabras, estas empresas con sus actividades quisieron cambiar sus costumbres, muchas de ellas ancestrales relacionadas con sus tierras, ya que esas civilizaciones existen como comunidades desde hace mucho tiempo atrás y siempre han demostrado unidad entre ellos y juntos siempre han podido sobresalir y subsistir con los escasos y pocos recursos con que cuentan. Siempre han tenido criterio para organizarse y poder así sostener un crecimiento sostenido de productos alimenticios con los cuales garantizan su supervivencia. Consideramos que siempre debe prevalecer la defensa y el valor que tienen nuestras comunidades, sobre todo tratarlos y considerarlos como personas humanas que son, con los mismos derechos, con el mismo criterio de igualdad que tiene cualquier persona de otro lugar, de otro país y no como en la actualidad se les considera y se les pisotea. De acuerdo con Gustavo Luján, los pobladores de Bagua estaban ejerciendo su autonomía, defendiendo su territorio, su suelo, su agua. Sin embargo, fueron atacados por un cuerpo policial que lo único que causó fue matanza para los pueblos indígenas y viceversa. El gobierno del señor García no dejó que este grupo de peruanos también ejerza su autonomía, su decisión propia sobre sus tierras y evidenció de esta manera que la independencia nunca llegó para ellos. Esta situación deja en evidencia la falta de identidad en nuestro país porque no reconocemos el mestizaje que se produjo desde la conquista y despreciamos todo lo que no esté relacionado con lo europeo o blanco que nos dejaron los conquistadores europeos. No reconocemos que todos somos peruanos y en el caso de Bagua se evidencia aún más con los comentarios racistas y discriminatorios contra los indígenas, indicando que son unas bestias, inhumanos y asesinos, pero quisieron ignorar la forma cruel en los que murieron masacrados más de 25 pobladores. Tenemos que reconocer qué es lo que somos los peruanos aclarando que no somos ni españoles ni indios, sino una mezcla de razas que debería ayudar al progreso del país por esta diversidad y no como es en la actualidad que es ser rechazado. Por lo tanto, es momento de que todos tomemos conciencia de la identidad de nuestro país, que es el sentimiento patriótico que motivó a nuestros precursores para dar inicio a la independencia, hoy por hoy nos acompaña. Todos somos Perú. La promesa de la vida peruana es algo con lo que nos debemos de comprometer todos los peruanos desde la posición en la que nos encontremos, ya que a través de ella se busca un crecimiento político, económico y espiritual del hombre. Lograr que el Perú dé más de sí es vital para que las necesidades básicas de todos sean cubiertas indistintamente si somos de la costa, sierra o selva. La experiencia nos demuestra una vez más que no podemos creer que atendiendo y priorizando necesidades de un solo grupo vamos a conseguir crecer como país. Somos un solo país e internalizar eso es necesario para que sigamos adelante, evitando enfrentamientos como el baguazo que poco o nada aportan a nuestro Perú, desgasta la relación entre nosotros mismos hasta el punto de no lograr comunicarnos, nos separa acrecentando nuestras diferencias, genera violencia, llantos, muertes y destrucción. Que podamos cumplir la promesa es algo que solo dependerá de nosotros como peruanos. Es momento de despertar hacia un nuevo amanecer y no permanecer inmóviles aceptando un futuro que no fue por el que sacrificaron nuestros antepasados y por el que tanta sangre fue derramada. Los peruanos unidos podemos hacerle la promesa de nuestro propósito inmediato que nos permita construir un bienestar colectivo.